Don Juan Carlos ha recibido el acta hospitalaria por los médicos del Centro Sanitario San José de Madrid tras ser operado el pasado viernes con éxito de la rodilla derecha para implantarle una prótesis. El rey que salió caminando, ayudado de dos miletas, tendrá que seguir con tratamiento de fisioterapia ambulatoria durante las próximas seis semanas. Los planes iniciales son que Don Juan Carlos realice la recuperación de esta operación en la Clínica Planas de Barcelona, el mismo centro en el que pasó el periodo de posoperatorio tras la intervención de pulmón a la que fue sometido en mayo de 2010.